El director del Instituto de Investigaciones en Estudios Superiores Económicos y Sociales de la Universidad Veracruzana, Darío Fabián Hernández González, dijo que el panorama económico del país es grave en este 2018, aunado a que más de la mitad de la población trabajadora, percibe tres salarios mínimos, que solo permiten alimentar bien a solo dos personas, considerando que las familias mexicanas en promedio están compuestas por cinco miembros, que denota desabasto alimentario. Consecuencia de la política económica muy mal llevada por los últimos 20 años, por lo menos, es de muchas administraciones, no es nada más la que corre, sino que es el producto de mucha muy mala política económica. Una estrategia liberal, neoliberal extrema que ha llevado al país a una situación de desestructuración de su economía. El problema es estructural y no lo han querido ver, lo han querido ver de otra manera. Calificó la política económica federal inadecuada con una inflación del 6.7% que podría ser inaceptable para un país productor de petróleo. Si las universidades tenemos un compromiso social, los gobernantes tienen una obligación legal y no la están cumpliendo. Han fallado sistemáticamente en el combate al desempleo. Existe más trabajo, es verdad, hay más personas trabajando. Aumentó en un millón anual el número de empleos y la verdad es que esos empleos están pagados con menos de tres salarios mínimos.